Creo que te vi, sí, te vi el otro día en una foto al lado del recién electo diputado Orlando Jorge Villegas. Orlando es uno de los diputados que empuja mucho el tema de la economía digital, de que se le dé facilidades a los emprendedores digitales, de que entendamos que la digitalización, la virtualidad es un concepto mucho más amplio, interesante y explotable que lo que se ha hecho hasta ahora en nuestro país. ¿De qué manera estás colaborando con él y qué le pedirían tú y Orlando a las autoridades dominicanas para que podamos tener un ecosistema amigable a este tipo de emprendimiento? Bueno, muy buena pregunta. Fíjate, desde hace ya unos meses estoy colaborando con el diseño de un anteproyecto de ley de economía digital, que ha sido uno de los ejes de campaña del diputado. Entonces, prácticamente este proyecto de ley lo que busca, ya hemos hecho algunas visitas para ir consensuando los conceptos y es básicamente lograr ayudar a que exista más creación de empresas formales digitales. Existe un gran paradigma de que como Facebook es gratis, en Instagram todo es gratis, de una serie de negocios que están naciendo a través de estas redes que no están siendo formales. Entonces, como mencionaba en el comentario, existe entonces demasiado. Entonces, evidentemente, como no hay una manera de, no de controlar, sino de incentivar, cualquiera con una cuenta de redes puede cobrar en efectivo a alguien. Entonces, ¿qué se le está dando adicional? Y cuando digo se le está dando, es decir, a nivel empresarial, ¿qué incentivo para que ese nuevo negocio pueda seguir desarrollándose? Porque cuando tira el lápiz para formalizarse, prácticamente no va a sobrevivir en este contexto. Entonces, lo que estamos buscando es poder crear como esos rieles, porque increíblemente en el Estado durante unos 15 años se han creado como una serie de nodos que si unimos los puntos pueden entonces ayudar a desarrollar esta tipología de negocio. Pero ojo, son esos incentivos que terminan como un fondo confíe, pero confíe al final es un préstamo que es más fácil que te preste un banco con todo lo que tú tienes que explicarle al fondo en términos de la estructura, porque de nuevo, muchas veces el diseño se hace con las mentalidades estructurales que hay en el país. Aquí tenemos demasiados paradigmas que cuando se hacen leyes, cuando se hacen vehículos de fomento, entonces es como, espérate, aquí hay que ponerte una pesa en los pies porque tú no puedes caminar tan rápido. Y en esta economía digital es al revés. Entonces, si nosotros no tomamos velocidad internamente, van a llegar más actores de la economía digital global a instalarse. Entonces, va a haber menos espacio para el emprendedor local, para desarrollar empresas que tributen localmente. Porque el gran problema de la Unión Europea, la OTS está opinando, la CEPAL también, y es que se habla de un impuesto global a estas gigantes tecnológicos porque realmente se han saltado a la tablita, operan globalmente y bajo el concepto de que un ciudadano no puede pagar dos impuestos. Es decir, si esa empresa paga impuestos en Estados Unidos, en Irlanda, aquí no le deben cobrar. Entonces, hay un debate que viene desde el año pasado, que ha hablado muchas veces sobre esto, y aquí no le estamos poniendo atención hasta el día de hoy. Entonces, hay que empezar a fomentar. La economía digital, cada país tiene que empezar a apropiarse. Un día tú me preguntaste, Arturo, ¿qué hemos hecho? Y yo te respondí, nada. Y si seguimos haciendo nada y pretendiendo solamente añadir impuestos, no nos vamos a apropiar. Es un tema de geopolítica. Tenemos que dar un paso adelante y decir, aquí van a haber empresas dominicanas. Hablaba Paola Santana, la emprendedora que ahora está en Silicon Valley, trabajando una serie de procesos para comercio entre el gobierno y empresas, de que aquí se necesitan 100 emprendedores con emprendimientos dinámicos. Pero las condiciones sistémicas, por eso me he abocado a contribuir en un proyecto de ley, porque necesitamos bajar la barra para que los emprendedores puedan brincar la primera, y luego seguir escalando a siguientes niveles, porque eso va a generar empleo, va a generar ingresos para el Estado. Pero si ahora mismo no lo incentivamos, es lo que vengo a decir hoy, los emprendedores van a coger su maleta y van a operar en otro mercado. Y nos vamos a perder de esas empresas, de esas ganancias y de ese know-how, para luego traer o contratar a ese creador, diseñador de ese concepto, a que venga a darnos charlas de cómo lo hizo. Correcto. Tenemos, lamentablemente en este país, para tener éxito hay que salir, para luego entrar. Lo que queremos es que, si ya hay mente brillante aquí, que no esperemos que vayan a NASA, a San Francisco, y aprovecharlo cuando están aquí, que se están desarrollando, no cuando crezcan. Le sale demasiado caro al país cuando pasa eso. Eso pienso yo, eso pienso yo. Tenemos que darle plataformas, oportunidades, espacio a nuestros emprendedores, a nuestros talentos, a que se desarrollen aquí, y que esos beneficios se queden aquí, y que puedan crecer desde aquí. O sea, no estamos diciendo que otros países, que otros consumidores no se puedan beneficiar, pero es que nosotros abracemos lo nuestro, así sea un merengue, así sea un sombrero de cana, así sea una aplicación que se pueda utilizar en cualquier parte del mundo, lo de nosotros. Darle espacio y oportunidad, primero nosotros. Es eso. Así mismo. Así mismo. ¿Algo más que ha llegado en el periodo Arturo? Que debemos entender de que si buscamos unicornios, yo le digo ciguapas. Ay, sí, sí, ciguapas mejor, mejor. Las ciguapas, o estos negocios que pasen de mil millones de dólares, al final son empresas globales, y se desconectan de sus mercados. Necesitamos mucho emprendimiento que contribuya con empleo, aunque sea remoto y que se libere de los paradigmas de los últimos 60 años, de que hay que tener un local, de que hay que tener un edificio, de que hay que tener un mensajero sentado en la recesión el día entero, de que usted tiene que tener una flota de vehículos, que tú tienes que comprar una casa y volver a la oficina. Esos paradigmas no se necesitan para la economía digital, sabiendo que su negocio sea físico. Pero con la economía creativa, la economía naranja, hay muchos jóvenes con talento que pueden exportar, trabajar aquí y contratar a otros. Vamos a ponernos para eso, que tenemos material de sobra, sobre todo, para rescatar el turismo. Tenemos mucha artesanía, tenemos mucha capital intelectual que podemos exportar, productos con creatividad increíble, que podemos entonces unirlo a la necesidad del turismo. Y originalidad. Correcto. Y poder exportar lo mejor de nosotros al mundo. Amén. Que así sea. Arturo, muchísimas gracias. Hemos conversado con nuestro querido amigo, colaborador, adictué y todo, de todo. Arturo López Valerio. Arturo, qué bueno siempre recibirte. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.